Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a un juego, bienvenidos a una nueva demo, vamos a ver este Fury Race, un juego de coches, de destrucción de coches, en el que me imagino que pues habrá que subir un juego, un roguelite post apocalíptico, tenemos que ir equipando nuestro coche y reventando a todo el que se nos ponga por delante, juego será a lo largo de este 2024 y vamos a ver qué tal está este juguito, es una versión, bueno, debo, 10% de la versión final, contiene BUSH, vale, no hay nada, joder, ah que son zombies, no está aquí la salida, ah que ya podemos salir, en teoría, ah, vale, he completado la lista, es una machine gun, estamos un poco jodidos de vida, ¿no? por lo que veo, no sé, pues la, 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 la ¡Oh! Se ha calentado. Me subí de nivel, vale. Weapons, mira, me va a gastar todo. Style Race. Lo tengo muy claro. Uy, esto me ha dado. No. No sé si me hubo una idea esa. Tengo que estar 34, tú, para que... Tío, casi nada. Tío, que me voy de coche, tú, van todos contra mí. ¿Cuántos llevamos muertos? No sé cuántos llevamos ahí. Trece. Sí, me quedé atascado. ¡Oh! ¡Vida! Yo sé que es especial. Ya se ha abierto. No puedo. No da el de gas. Uy, me choco. No puedo. Para el siguiente. No lo revientan. Tío, lo voy a retirar. Tío, trece. Tío, trece. Waza. ah es para ver venga pues le he puesto detrás todo vaya que fallo cuidado que tengo para qué sirve subir de nivel 30 llevo no te vayas ahí son motos no eso si te pinta que son motos no sé que sea y 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 hay que no puedo tío todavía pero no sé que consiste que conseguimos subiendo de nivel ya que son todos contra mí tú me estás reventando pero por todos los lados todo poder digo que no nos revientan 96 la parte de arriba tengo esto que es donde no tengo nada no en el lateral no es que hacemos un poco cosméticos nada gadgets a traccionar con tus ruedas y cosas así vale ahora debemos seguir reventando ahora en teoría joder ahora somos la máquina de matar no la máquina de matar la máquina de matar la máquina de matar ya debía estar todo si esto es saltada no? claro que hay tu, Mad Max hola hemos estado todo contento con mis aires menos daño mientras hacemos derrapes hay se me ha ido voy a romperlo, vamos a ver jajaja voy a romperlo 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 y voy a romperlo me he quitado el láser creo, bueno si, si me lo he quitado, vaya, bueno eso es que se vayan los checkpoints, no me mola tengo una especie de turbo, seguro que habrá, o un gadget tipo turbo, ya podemos pasar a la siguiente base de todo lo que he reventado si las rapas te hacen menos daño es una bomba, vale, 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 vale bien a charlen estaría guay, un poco de vidilla no sé que es el que deja aquí el escudo, vale bien para qué sirve subir de nivel y ¡Suscríbete! 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 ¡Los gusanos del amor! ¡Demos la demo! Vamos a ver si la siguiente no es en teoría. Me ha gustado Soltar un poco de vidilla Un boss A ver, es otra mía Ahí soy yo el que le hace las bombas Bueno Bueno, ahí tenéis Ya hemos hecho Nos hemos pasado la Bueno, una cosa No está mal Derrapes Bandar bichos Bueno Ya sabéis Un buen like Un comentario Y seguiremos En este caso Más demos Sed buenos Nos vemos Adiós 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 Adiós